El restaurante del Cairo El restaurante del Cairo lleva desde el año 1989 ya llevamos casi como 25 años en el mercado y estamos dando la comida árabe con sabor auténtico del Medio Oriente Todo el tema del Cairo lo pusimos completo para complementar varias cositas primero el ambiente para hacerlo todo árabe que desde la gente que entra a comer algo del Medio Oriente que se siente que están trasladados a Egipto y ver todas esas decoraciones que se sienten que están casi más o menos en Egipto donde están los pirámides, donde están los esfinges, donde están los faraones y toda esa historia que entra y se mezcla también con la comida, con la música, con el baile y pueden tener una experiencia completa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!